No ha seguido sus consejos, eso es verdad, pero no eres la única, no te sientas afortunada porque hay otras personas del mundo del espectáculo que han recibido los consejos de Paribet ¿Qué tiene este hombre tan especial y quiénes son aquellos afortunados? Vean los dineros ¿Tú representaste a Paribet mientras era tu pareja, a Tonka? Sí ¿Por qué? ¿O para qué? La Tonka estaba en ese momento entre Canal 7, entre MTV, entonces estaba medio complicada, sin saber dónde quedarse Entonces yo le dije, tuvimos un desfile en Puerta Monta, yo le dije, flaca, cero rollo, te presento al pare, te va a hacer la carta astral y te va a quedar todo listo Y claro, ya mi hijo, súper, hagamos eso Se dice que es una especie de gurú, un guía espiritual o incluso muchos aseguran que es instructor de meditación Pero lo cierto es que en torno a Marco Antonio Leiva Spagui o Paribet se ha creado un verdadero mito Uno que nunca ha sido desmentido ni menos confirmado Y que hasta hoy cuenta con personas a su alrededor que lo catalogan como milagroso Hola Paribet, ¿cómo estás? Bien Bien Te ves muy bien, muy bonita Sí, gracias Sí, me quedo cha Aunque sea con ese peinado Pero, ¿qué te pasa? Es el espíritu ¿Ah? El espíritu lo encontró El espíritu Esta fue una de las últimas imágenes que tuvimos de Paribet En medio de un desfile que animaba a su mujer El marido de Tonka Tomisich ya se acercó sin problemas a Pamela Díaz Mientras grababa una nota para nuestro programa Un momento que llamó la atención de la fiera y de todos Especialmente por la reticencia de este hombre para hablar con los medios ¡Ay, no me asustí! ¡Ah! ¡Me va a convertir en sapo! ¡Ya te dije! Paribet me va a convertir en sapo Te dijo, tú le conté que te dijo que está bien, tu espíritu Sí, pero me hacía así Yo estaba así Tiene 57 años y se dedica al comercio de antigüedades Ver todo aquello que siempre ha sonado como un rumor También tiene mucho de verdad Y es que Paribet, según quienes lo conocen Posee cercanía al mundo esotérico Una cercanía que lo habría llevado en varias ocasiones A ayudar a conocidos personajes del mundo de la televisión y el espectáculo Entre ellos, Mauricio Correa Vivi Kroisberger Y su expareja, la modelo rusa Inésa Zoroquina Además, meditar todos los días, varias veces, no al día, en la noche, ciertas horas del día Y de verdad, él tiene unos dones que él ve cosas Porque yo te estoy diciendo, porque a mí me tocaba varias personas Perdón, no te escuché, él ve Ve cosas ¿Cómo es que él ve cosas? ¿Cómo? Él estimula alguna glándula El agua No, una persona cuando ve cosas es porque es como especie de canal Canaliza A donde entra la información Y él verbaliza la información Lo que llega, llega de arriba Paribet cuenta con estudios de psicología clínica en Estados Unidos Y se habría perfeccionado en África, Brasil y la India Pero justamente en este lugar Fue en donde conoció a Ocho Un gurú indio que lo bautizó con el nombre con que hoy se le conoce Y que tiene como significado El sonido del más allá Antecedentes que han contribuido a ser de Marco Antonio Leiva El misterioso personaje que es hoy en día El mismo que muchos aseguran Se caracteriza por un trato amable Y una actitud paternal Con su círculo íntimo Tiene palabras buena onda con la gente Pero no lo he visto en la mesa Dándole consejo a cada persona No estaba en esa onda con él Yo no he tenido el gusto de conocerlo Y lo digo así porque yo tuve la oportunidad De hablar media hora por teléfono con él Un día que estábamos hablando por teléfono con Tonka La Tonka dijo Don, qué interesante lo que me está diciendo Una cosa así Entonces él parece que le dijo Déjame hablar con la doctora Y fue genial la conversación Él es muy entretenido Está muy al tanto de todo Fue una conversación muy rica Si de historia se trata Paribet cuenta con varias a su haber Nunca contadas públicamente por él Sino por terceros que han sido cercanos Al marido de Tonka en algún momento Una de las más sorprendentes La que asegura que en 1998 Este hombre habría predicho Un accidente automovilístico Que ocurrió en la avenida Kennedy Un caso que demostraría Los poderes sobrenaturales Que Paribet tendría Especialmente Porque se dice que gracias a lo que vio Pudo llegar al lugar Justo en el momento del choque Y pese a no poder evitarlo Al menos recibió los mensajes Que las cuatro víctimas Enviaron a sus familias Yo Paribet lo conozco hace muchos años He estado en el matrimonio de Tonka Los conozco No puedo decir que soy íntimo amigo de ellos Pero los conozco Y los respeto muchísimo Paribet es un tipo encantador Es un tipo muy culto Creo que lo que a mí me seduce de él Como persona Es lo culto que es Es un tipo que intelectualmente Está a un nivel bastante alto Y no sé si tiene poderes O no tiene poderes Pero a mí lo que seduce de él Es su magnetismo Por lo que sabe Por lo que puede ir entregando Y por la comunicación Que tiene con el resto de la gente Ahora si ayuda o no ayuda Depende de cada persona Como uno siente al otro Si le llegan o no le llegan Y de que le sirve Cuando tiene un contacto con alguien Pero hay más Porque Inés Azoroquina Lo contó públicamente La misma mujer Que fue pareja de Paribet Durante ocho años Aseguró que en más de una ocasión Le ocurrieron situaciones como estas Tiene varias personas Que por ejemplo Iba a ir al supermercado Me paraban diciéndole Oye señorita Usted se acuerda Que estaba con su pareja Y su pareja me paró Y me dijo unas cosas Y se me cumplieron todos Y mis hijos Y mi marido ¿Dónde puedo volver a él? Entonces me dijeron De verdad que yo no me acuerdo de usted Y no me puedo ayudar en nada a usted Una más de las historias Que se cuentan En relación a los presuntos poderes Que este hombre tendría Capacidad que en otra ocasión Le habrían llevado a decirle Al dueño de un restaurante Que venía recién conociendo Y en el que estaba cenando Que fuera con urgencia Al urólogo Al cabo de unos días Ese hombre le agradeció a Paribet Porque le habían detectado Un cáncer incipiente Bueno Paribet siempre ha tenido Como ese halo Por lo menos socialmente Y lo que se conoce En el espectáculo Digamos Que siempre ha tenido Como alguno Que es como un ser medio místico Por lo tanto no hay nada nuevo Yo creo que siempre la gente Ha pensado algo parecido Digamos Ahora desconozco Si tendrá poderes especiales Pero bueno Hay gente que si tiene Algunos dones Poderes que Paribet tendría Y que no hacen más Que agrandar el mito Que existe en torno a su persona El de ese misterioso personaje Que también en momentos Habría utilizado esas cualidades Para ayudar a conocidos personajes Como Vivi Kreuzberger O el mismísimo Ex director del Buenos Días a Todos Mauricio Correa Precisamente cuando debió enfrentar Una leucemia en el año 2004 Situaciones que se repetirían hasta hoy Especialmente con los más cercanos Al mundo de Tonga Yo creo que un hombre Tiene que ser Para conquistar a una mujer Inteligente Divertido Simpático Lo tiene Yo creo que No es solamente él Cualquier hombre Y sabe que pasa Que yo creo que tampoco es importante Belleza física Cuando tienes belleza por dentro Te puedes conquistar a cualquier mujer Es Paribet Hay una historia que sigue teniendo Mucho de rumores Y poco de certezas Aunque no son pocos Los que coinciden En que su gran logro Ha ido de la mano De la consolidación profesional Precisamente de su mujer Tonka Tomisich A quien ha apoyado Y guiado Desde que se conocen Y a quien asesora En cada una De las decisiones profesionales Que ha debido tomar El chileno Por si somos copuchento Nos interesa Lo que pasa Con el resto de la gente Son una pareja Que llama la atención Llama la atención Como se conocieron La diferencia Que tienen de edad Entre ellos Todo 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 Entonces la gente Le interesa Tonka a una mujer Que es querible Creíble También Entonces La gente quiere enterarse De los pormenores Ahora Yo creo que Es parte de la gente Que está en el medio Es eso Pero Escarbar más Buscar más Creo que no No corresponde Pero hay más opiniones Con respecto a este Llamativo personaje Como por ejemplo La de Sonia Valenzuela Tarotista Y quien tiene Una particular apreciación Con respecto a quienes Tienen realmente Poderes sobrenaturales Y quienes no Yo siento que Él más que poderes Él tiene más psicología Que poderes Él sabe Llevar muy bien Por los temas A la gente Y sabe muy bien Cómo tratarla Más que poderes Esotéricos Sobrenaturales Todo eso Es como muy difícil Y más Él siempre Las personas que tienen poderes Y es libre Siempre anda suelta Siempre anda alegre Nunca anda bloqueado Normalmente tú lo ves En una posición Que está siempre bloqueado Siempre en un rincón Siempre escondido Los seres de luz Que trabajan Y ven las cartas Y son de bien Siempre andan radiante Y andan Como muy En la vida Muy expuesto Y no le importa Que le hagan pregunta O consulta Y la van a responder Muy bien Porque no tienen Cómo Decir una mentira Sonia quiso ir Incluso más allá Y a través de una foto De Paribed Analizar el aura Y las características De la vida De Marco Antonio Leiva Los resultados Fueron estos Lo que yo siento El saco limpio Es una persona Que Poco expresiva Muy poco expresiva El aura De él No se ve Realmente Un aura Transparente Porque él siempre Oculta Que haya cosas Y además Que su posición Que es normal Como sale aquí Cruzado de brazo Él siempre Tiene esta posición Tú lo veas Que siempre está Escondiéndose Detrás de algo Él nunca enfrenta A la prensa Nunca enfrenta Nada Porque sus poderes Deben ser tan especiales Que no lo expresa Ante los demás Es sin duda Un personaje Que llama la atención El mismo que Desde hace años Se ve envuelto Al menos públicamente En un halo de misterio Es Marco Antonio Leiva O Paribed El que muchos Llaman gurú Muchos lo llaman gurú Otros lo llaman Guía espiritual Lo cierto es que Existen Varias historias En relación a Paribed Que pusimos ahí En la nota Que se han vivido En los últimos años Y que lo tienen a él Como protagonista Precisamente Y ahí está la discusión Hay muchos que dicen No, no tiene poderes Pero hay otros que dicen Hay historias que dicen Que por ejemplo Llegó a un accidente Predijo un accidente Llegó al lugar No pudo evitar el accidente Pero sí pudo estar En el lugar Donde ocurrió ese accidente Y hablar Al menos tener Ser como el canal Entre las personas Que fueron accidentadas Y para mandarle Un mensaje a su familia Situaciones bien llamativas Por decir lo menos De este personaje Del que tanto Se habla y poco se sabe Sí, pero también Yo siento que Se ha generado Mucho mito Mucha leyenda Respecto de Lo que pasa con Paribed De las supuestas Capacidades que tiene Que van más allá De lo terrenal Pero yo creo que Bien lo explicaban ahí Yo creo que tiene que ver Mucho con una Muy buena lectura Que hace él Respecto de El comportamiento De cada uno Uno habla mucho Con el cuerpo Y habla mucho Con los gestos Yo creo que él es Muy, él es experto En leer de eso En el cómo te ves El cómo te sientes Eso lo vas reflejando Tú con tus expresiones Con tu hablar Bueno, pero yo tengo una duda A ver, el teléfono Papeladía, no para Wilson, Wilson Acá está el teléfono Papeladía Por si lo anda buscando Oye, acá está No te lo han robado No, pero yo estaba mirando De hecho la nota Y en realidad Algo súper fácil Si nosotros estamos rodeados Y la hemos tenido A tu catara Hemos tenido, no sé A otras que son clarividentes Que son videntes Canalizadoras Yo creo que Puede ser que Paribet Tenga al final El poder O la gracia O la virtud En realidad Como para que Le busquemos hartos Sinónimos Para que no suene raro De canalizar Y hay gente que tiene ese don Que canaliza Y que de repente En ciertos momentos Se ilumina Y le aparecen las imágenes Le aparecen como los dichos Y está lleno De esas personas Que tienen ese poder Al final Entonces yo creo Que seguir buscándole La rareza A alguien que en realidad Tiene como el don De la canalización O sea, yo lo veo Como algo positivo Súper positivo O sea, si una persona Es capaz de leer Como dice Andrés De observar Mejor que el resto Eso es un atributo Es un atributo Definitivamente Yo creo que además En las oportunidades Que he tenido La oportunidad De estar con él Él es pausado Y eso en un mundo Acelerado Ya hace la diferencia Tal cual Entonces él hace la pausa A la gente Por lo menos En Santiago Yo voy a hablar Por la gente de Santiago Estamos muy acelerados No nos miramos A los ojos Cuando conversamos Él lo hace Y eso A algunos Le llama la atención Lo encuentran extraño Yo no encuentro nada extraño Yo creo que la gente Tiene que ser así Hablar Mirarse Observar Conversar Bajar las revoluciones Y eso para algunos Es Uy que raro Para mí Es parte de Es parte de la observación O de la normalidad O de lo que requiere La situación Totalmente Pues inspector Pero permítame Hacer una pregunta A Nicolás Pregunta de Nicolás Específicamente Si le voy a preguntar A Nicolás No me mire a mí Pregunta de hacerle Una pregunta A la carona A Felipe A Nico Nico Que es como Nuestro especialista No te pincharon Nico Él atiende personas En su casa O es En eventos Que él se aprovecha De la situación Para orientar Mire Según Yo tengo entendido Se acerca a la gente Según yo tengo entendido Él no No lucra con esto No atiende personas En su casa No tiene una consulta Ni mucho menos El tema Es que De hecho Por eso Lo decía En la nota Él A quienes Ayuda Entre comillas A su círculo íntimo A los amigos de Tonka A los compañeros de trabajo Muchas veces A su círculo íntimo A la gente Que lo rodea Es a la gente Que él Muchas veces Ha ayudado Como por ejemplo Bibi Kreuzberg En su momento Como por ejemplo Mauricio Correa También en su momento Inés Azoroquina Cuando era su pareja Etcétera Es gente Bueno Y gente también Que él se va topando Como lo contábamos ahí De repente Han habido situaciones En que Él ha estado En una oportunidad Estaba en un restaurante Y le dijo al dueño Del restaurante Sin conocerlo Le dijo Tienes que ir Al urologo Con urgencia Y después Este personaje El dueño del restaurante Le agradeció Semanas Meses después Cuando se volvieron a encontrar Le agradeció Porque le hizo caso Fue al doctor Y tenía un cáncer Y tenía un cáncer Incipiente Mira dos cosas Son situaciones Él realmente Si puede estar aquí Con usted Y si detecta algo Le va a decir algo Bueno por ejemplo Yo me he atendido Con iriólogos El iriólogo Es el que te ve El que te ve el ojo Y te dice Que problema médico Puedes tener Y efectivamente En un par de ocasiones Ha identificado El problema que yo tengo A través de la lectura El iris Eso es una cosa Que a lo mejor Él tiene esa capacidad Yo no la sé Pero él no es Ni vidente Ni clara y vidente Ni sanador No tiene consulta No es una persona Que ande por la vida De especial Al contrario Es un ser humano Que dice Rafa Tiene la capacidad De conversar contigo De mirarte De escucharte Analizar lo que Le están diciendo Y en base a eso Responder Y yo creo que eso Es básicamente Lo que la mayoría De nosotros hemos perdido Y de lo que por ejemplo Hoy día uno se da cuenta Cuanto ha perdido Pero Andrés Tú lo conociste Que trabajabas con Tonka Que a lo mejor tuviste Más cercanía con él En ese sentido ¿Te llama la atención Por ejemplo Las declaraciones De Inés Azoroquina Que dice que De repente a ella La paraban en el supermercado Para decirle Su pareja me dijo algo Y la chuntó Con todo lo que me dijo Mil gracias Etcétera ¿Tuviste algo así? A mí me llama la atención La declaración de ella Claro que sí Pero yo lo que conozco No le digo que sí A quedar con Tonka Pero lo que yo Lo que yo Lo que yo Lo que yo conozco de él Claro Lo que yo conozco de él Es en relación laboral Respecto del tiempo Que trabajé yo Junto a Tonka Una relación muy cordial Yo tengo La mejor opinión Respecto de él Y yo alguna vez Le pedí consejo a él Pero también Tiene que ver Con el consejo De alguien mayor De alguien más ilustrado De alguien más culto Y más entendido También en las materias Que yo necesitaba O de alguien Que está mirando La situación Desde otro ángulo Desde otro punto Entonces a veces Uno no requiere Una cosa espiritual Pero sí Ya la visión Desde otro ángulo Ya es positiva Tiene un buen punto Porque desde la observación Desde la calma De la observación De poder mirar Cómo se comportan Las personas También Todos sabemos Que bueno Cuando algunos Tienen dolencia Y cosas También se les nota Se les refleja en la cara Y yo insisto Yo creo que él Es un muy buen observador Pero ¿Por qué recurrir a él? ¿Por qué pedirle ese consejo A él y a otro? Igual es medio especial Porque yo siento Que él está Mucho más Está mucho más conectado Por eso digo Yo creo Tal como hay videntes Canalizadores Y todo lo demás Que gente que está Más conectada Que quizás todos Tenemos la capacidad Pero están más conectados En la observación Y en sí mismamos También nosotros Por supuesto Y él de todas las cosas Que dice Muchas pasarán Y muchas otras Quizás también Quedarán en el aire Igual es medio raro A ver Pero tú Primera persona Tú viviste una experiencia Hace poco ¿Por qué esta cosa De hacer que él Es una persona rara ¿Y usted? No, yo soy Enferno de rara No, tú eres rarísima No, tú eres loca Qué diferente En la movida Que hacía la Tonka En ese tiempo Que animaba con Sergio Lago ¿2008? ¿2007? Pues no más No, no fue tanto Pero bueno Fue hace un tiempo Bien Y ese día Yo observaba Todo lo que estaba pasando Fuera de cámara Porque yo soy una persona Un poco copuchenta Y no había mucha onda Entre Tonka y Sergio Lago No había mucha onda Era cosa que uno mirara Entonces en comerciales Perdóname Tengo que decir las cosas No, porque tú eres observadora Y en ese momento Se paraba Tonka Cuando había comerciales Y se sacaba todo El micrófono Todo Todo lo que alguien La podía escuchar Para que no la escucharan Y al lado estaba Sergio Lago Entonces igual incómodo Es como que tú te pararas Al lado con tu pareja Porque estaba Paribel Y Paribel le hacía sacar Todas las cosas Y le hablaban Como en secreto Te lo juro Todo lo rato en comerciales Y era súper incómodo Porque tú veías esto Acá rato en comerciales Y Sergio Lago Era como Cri, cri Cri, cri Porque estaba al lado Yo cuando voy al baño Yo cuando voy al baño Yo Él miraba mucho el rating Miraba mucho La forma Como estaba Tonka O como conversaba O como se paraba En el escenario Estaba todo lo rato Pendiente de ella Y después le hacía un consejo Y como que ella volvía Como más Más empoderada Sí Bueno, pero eso Pero te puedo decir algo Y yo lo encuentro fantástico Ah, en cada comercial No, pero que tengas tu pareja Que al final Está ayudándote Y que está en realidad Buscando y potenciándote Eso, pero igual La forma Ella y ellos Velan al final Por su bien No tienen por qué Estar velando Y bien de los demás Ay, pero es que incómodo Es como que yo Venga, te voy a contar Porque hace como que Es raro para el equipo Y está la otra persona al lado Sí ¿Qué quiere preguntar, inspector? Que está No, es que me quedan Algunas cosas Andan vueltas en la cabeza Que es un hombre espiritual Que tiene percepciones especiales Que da consejos En los momentos más inusitados Que ve las cosas desde arriba ¿Y por qué dice Uno se pregunta ¿Pero qué hace él realmente? ¿A qué se dedica él? Porque con esto no gana plata Definitivamente, ¿no? Ustedes me han dicho eso Yo que sepa no atiende Pero yo tengo entendido Que él es coleccionista Y tiene Coleccionista de anticuario De anticuario, claro Bueno, tiempo tiene suficiente Porque acompaña a su pareja A todos los programas Oiga, se va a enojar la tonca con ustedes No, ¿por qué decir la tonquita? No, perdón No tengo por qué Justificarse Justificarme tampoco Bueno, dicen Todo el mundo dice Que él se dedica a la venta De antigüedades De hecho También hay personajes Muy conocidos Como por ejemplo Rubén Campos Que ha sido cliente de él En estas ventas de Por ejemplo Rubén Campos En más de alguna oportunidad Ha mostrado alfombras Muebles Que le ha comprado Y que él trae Por ejemplo De Tailandia Exactamente De otras partes del mundo Pero, perdón Esa es una empresa Que él tiene un local ¿Yo puedo ir por ejemplo A la tienda del señor Paribet A buscarme una cosa No, entiendo que no O en internet Él trabaja directamente Con sus clientes No, no, no Pero él también Tiene una sociedad Con un antiguo jefe Que nosotros tenemos acá Una sociedad ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién Pablo? Con Pablo Morales Sí De una empresa de comunicaciones Quizás también hacen Asesorías comunicacionales Probablemente Puede ser que trabajen Tú, ¿te acordás Y Rafa un poco Que una vez nos encontramos Con ellos Nos contaron Que estaban en este Como emprendimiento Quizás también Yo sé que Pablo tenía eso No sabía que tenía Una relación En sociedad con Sí O sea, es lo que nos contaron Pero en ese entonces Quizás ya cambió Pero cosas hace, inspector Si esa cosa De que él está echado Todo el día Yo lo aseguro que no Es que esa es la percepción Que hay No, pero es una percepción Que se ha tratado De instalar en el medio Mira la percepción Sí, yo lo miro Desde fuera también Como que él anda Con tonquita Para todos lados Que la acompaña Que va de gira No sé Que no hace mucho Es una sensación Que a uno le queda Desde fuera Entonces es bueno Es bueno hablar de eso Para que se desvirtúen Si no es así Él es independiente Es como que yo dijera Pero inspector Usted en la tarde Tiene toda la tarde libre O sea, ¿qué hace? ¿En qué trabaja? Claro Usted trabaja Usted trabaja en un periodo No, y usted acompaña Mucho a sus señores Él acompaña a la feria Él acompaña No tiene nada que hacer Pero si acompaña a Tonka Que Tonka es la que trabaja Yo soy un arrocito Por supuesto que la tiene Que acompañar Él no tiene por qué trabajar Mientras Tonka hace su pega Pero aquí yo creo Que hay un personaje Que es fundamental Para finalmente sembrar Esta imagen Que es la de Jerko Buchento Y de la mano De Jorge López Quienes se encargaron De dibujar y potenciar La imagen del hombre Que vive a costa De su mujer Igual es como que Fome de Tonka O que alguien hable O sea, toda la semana Reiterando Es una cosa Que uno no deja De llamarle la atención Porque, bueno Si uno no sirve ¿Y por qué tendría Que llamarle la atención A usted eso? No, pero Porque cuando No tiene razón El inspector Tiene razón en una cosa Es claro Es claro Que a la mayoría De la gente Le llame la atención Porque la mayoría De la gente No tiene esa posibilidad La mayoría La gente trabaja De 9 a 9 Con horario Con horario establecido Todo el mundo sabe Que en la oficina Y pasa también Que es lo mismo Que hablamos En términos espirituales O de estos supuestos poderes También se juega Un poco con el mito Con este misterio Que existe En relación a Paribet Él tampoco Nunca Ni Tonka Nunca han salido Y a lo mejor En su justo derecho No tienen por qué Llegar y decir Oiga, yo trabajo En tal y tal cosa De tal y tal horario No, no tienen por qué Decirlo tampoco Pero se sigue generando El misterio Jorge López O Jacob Puchento Siguen con la broma Y ellos siguen Sin decir nada En el fondo Pero Bueno Y si él es un hombre espiritual Ya, pongámonos Un hombre tranquilo ¿Por qué se peleó Con el señor Farca Por ejemplo? Porque dicen Que hay un tremendo problema Entre los dos Entre esta persona espiritual Y el señor Farca ¿No es cierto? ¿Por qué se pelean Los dos? A ver, yo insisto Sin tener conocimiento En detalle De qué es lo que pasa Pero yo me lo puedo imaginar Insisto Conociendo Conociéndolos a ambos Creo que El señor Farca Hace mucho tiempo Que está dando luces De un comportamiento Bastante cuestionable Y yo creo Y es lo que yo haría Por ejemplo Si a mí me invitaran El día de su cumpleaños Yo no iría Andrés ¿Qué es lo que te parece cuestionable? Me parece Me parece que su actuar Está siendo un poco Endiosado Él mismo está endiosando Su propia imagen Y eso me parece a mí Que provoca mucho ruido A mí me provoca ruido Y yo creo que a lo mejor Estar relacionado a él Puede ser que en alguna medida No te sea tan favorable Claro Pero, perdón ¿Eso le habría molestado Señor Paribet? ¿O es que Fue un tema de negocio Que es algo Muy terrenal ¿No es cierto? Que había negocio No es espiritual Esa era una de las teorías Pamela Díaz Por favor Te sé la palabra No, no A ver A mí me llegó un rumor Chequeaste el rumor Pamela No Con cuatro fuentes Con cuatro fuentes Pero no puedo decir No me contestaron Pero en un momento Cuando se supone que estábamos En ese escupé Y quedó a la embarrada Porque un periodista Le fue a preguntar Directamente Jaime Mucho querido Jaime Que en nuestro periodista Hoy día Le dice a la Tonka Y la Tonka se desfigura Así con una cara Y obviamente Martín se mete Para no molestar a su compañera El trabajo Pero ese fue el comentario Que nos llegó a nosotros A mí sobre todo Que soy una buena periodista Pero tengo entendido Que por eso había El problema de que Tonka No iba al cumpleaños Exacto Eso es lo que se dijo Y había una enemistad Esa era la primera teoría Pero parece que ahora se arreglaron Es una de las teorías Hasta el día de hoy Claro No está claro Yo tengo entendido Que negocios entre ellos Así de gran mercadura No hay A lo mejor hay un tema De decoración Puede ser No, puede ser Que haya vendido un par de cosas Yo tengo tu información Que hayan hecho una sociedad Por ejemplo Dígame rápido Dígame rápido ¿Qué información tiene? Usted sabe que yo Yo también Estuve Oiga Deja que siente la información Deja que siente la información Cuenta la información Voy a su lugar allá Cuenta la información Casi no Ya han detenido Unos carabineros Y usted Allá tenés uno Y usted le decía No, si está el impuesto Arriba Compañera Escúcheme Escúcheme Usted Que es mi amiga Y dice Usted ¿Por qué viene a tirar la patilla Cada rato? ¿Qué tiene? Tiene una obsesión No, aclárame a la gente Porque te reís todo el rato Dile Dile la cosa Que tenéis que decir No te riáis No, aclárame a la patilla No, aclárame a la patilla No, aclárame a la patilla Oiga Usted Dile que Están tirándole la patilla Calma Oye Córtame Córtame Vaya Tranquilita Tranquilita Vamos a sentarnos Si yo le digo eso Eso de gorda Se lo digo broma No, va Transparenta las cosas Ya Ya va a pasar Ya va a pasar Pero si Deja Deja Así es Oye En todo caso Yo quiero decir algo Porque yo dije que Paribet tenía una sociedad Con Pablo Graves Y me confirman Que no es así ¿Quién te cuenta la idea? No, me piden que lo desmienta Y la verdad que yo Me había llegado La información directamente De una de las partes Pero me están diciendo Que ya O no es así O nunca fue Lo digo para que se entienda Para que tenga problemas No, para que se entienda Y para que no se lo tomen personal Para aclararlo Claro Para aclararlo Porque parece que están Muy sensibles las emociones Carolina Permíteme un segundito Que sea tan intruso ¿No? Pero es que Yo tengo Yo tengo una Una información De que el señor Paribet Tenía negocios Con el señor Farca El señor Farca Fue el que aportó La mayor parte del dinero Obviamente Él tiene La billetera gorda ¿No es cierto? Ya Y en un momento El negocio Era sobre ruedas Como el señor Farca Pero pasó un tiempecito Y el señor Farca Llamó al señor Paribet ¿Y qué pasó? Y hasta ahí nos ayudamos Porque eso no es lo que quería decir ¿Verdad? No ¿O hay algo más? No se fue con eso 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 Vamos a ver los temas policiales Que pase el abogado mejor Se siente Se siente Se siente Es que esto es angustiante Cuando uno Cuando uno hace bullying Dentro del programa Yo Yo soy una persona de edad Soy de la tercera edad Tiene por qué Hacerme esas brotas No me lo encuentro Ya pero Díselo Ya Díselo Ya 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 ¿Puedes explicar tú Lo que está pasando Porque la gente en la casa ¿No entiendes? Te tira las patillas Y tú te desesperas Claro Claro Bueno Bueno Yo sigo con mi formación No más Ah ya Ahora puedes seguir Ya Entonces Un negocio Que le iba sobre ruedas Negocio ¿De qué tipo? ¿Pero a qué se refiere Que le iba sobre ruedas? No Espérate Espérate La mayor parte de su patita El señor Farca Y el negocio caminaba bien El señor Farca Veía Y llamaba por teléfono De repente Para saber Cómo la cosa marchaba Así lo hacía él Porque no tiene mucho tiempo ¿No es cierto? Bueno Y caminando bien la cosa ¿No es cierto? En un momento determinado El señor Farca Se quiso meter más En el temita del negocio Claro Como socio capitalista Obvio Claro A ver realmente La cosa puntual Cómo iban los números Y el señor Farca No es tonto Lógico A ver si había Números azules Que es lo que hacen Los empresarios ¿Sí o no? Obvio pues Claro Y en ese momento Se da cuenta Que el negocio Estaba realmente Francamente Descuidado Falso No es que él estuviera Yendo mal Falso Completamente Falso 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 Pero es falso Yo estoy en condiciones De decirle Que no hay ningún Tipo de negocio Entre el señor Farca Y el señor Pati Pérez Ah ¿Por qué peleas? Y el que quiera desmentirme Que se atreva Ya A ver inspector Y se lo digo a todos ¿No se atreve? Mira tu teléfono Mejor Porque acá no tenemos Mucha información Pero espérate Entonces ¿Por qué es la pelea? ¿Por qué Si son tan amigos Vimos todos estos videos De Tonka Arriba de un yate Con Farca Yo se lo planteé Desde el principio ¿Se acuerdan cuando Farca presentó a sus hijos Como el príncipe de Chile? Sí ¿Se acuerdan cuando Él está celebrando Él pidió Él envió un mensaje A todo el país Para que le enviaran Su saludo de cumpleaños Este sábado? Sí Él está haciendo Una mega fiesta En la cual Está llevando A diestra y siniestra A gente que no conoce Ni con la que ha compartido ¿A usted le parece Quizá el comportamiento Normal de una persona? ¿Pero tú crees que Pero a ti te parece raro También ¿Tú encuentras que Es muy distinto al Farca Desde hace un par de años? Yo siendo Común y silvestre Si a mí eso me choca Tan común no Una persona que Claramente Es mucho más elevada Es que solamente que yo Eso le tiene que parecer Absolutamente chocante Y por eso también Siempre llamó la atención La amistad Entre un personaje Tan bajo perfil Como Paribet Con un personaje Tan alto perfil Como Leonardo Farca Pero él cambió Su imagen Vamos Nico ¿Quién Farca? Sí pues Leonardo Farca Yo cuento que Farca sigue Leonardo Farca A medida que fue Haciéndose más popular Fue cambiando su actuar Completamente Fue cambiando su actuar Por eso están arriba De un yate Y pasándolo ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Woo! Estoy diciendo Pero a ver ¿Cuánta gente Te has reunido tú Que tú dices Oye este va a ser El resto Del resto de mi vida De ser mi amigo Y a los dos meses Después tú decís No valía la pena Sí estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Pero Leonardo Farca Hay un puerto Que no ha cambiado tanto Yo consideraba La Pamela Una persona social Ya conocían como era O sea cuando eran amigos Amigos íntimos Farca tiraba plata A la gente Tiraba billetes Entonces O sea Nosotros nos cruzábamos Y no nos saludábamos Imagínate Ahora yo estoy cargando Tu guagua Claro No nos saludábamos Pero ¿Por qué? Yo le digo Una cosa súper fea De mí en televisión Sí, yo le digo Algo más feo que yo Estaba ahí loca ¿Qué digo? Estaba ahí loca Yo estaba en un rally Entonces no tenía No tenía como Descenderme Yo le decía Lo siguiente Pobrecita Pamela Ma-cio-sa ¿Por qué le dijiste eso? Espérate Yo tenía que ir Y dándole 31 pique de rating A su propio canal Y yo tenía que ir Hacer las actividades Y yo le dije hoy día ¿Cuándo iba manejando? Enferma Y lo es Loca, loca le dije Y tú dile Loca Lo que le dijo Gorda le dije No No, pero inspector Ahí 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 se quedó Ándate Sáquese todo A la piscina No, no ¿Qué pasa el abogado? A la piscina A la piscina No, no Déjalo Oye Que se sienten esas sillitas Así como de playita Ahí Ya, ya Espérate Ya Castigado Lo más divertido Lo más divertido Pamela En el reality En el que estaba Participando Pamela Pamela ¿Eras mafiosa, sí o no? No Sí, reconoce que sí Yo hago televisión para mi pibe ¿Y a qué hacías? Ella Yo soy un animal de la televisión Podría especificar qué tipo de animal Exacto ¿Qué tipo de animal? ¿Qué es? ¿Felino? No Un carroñero No ¿Sabes lo que pasa? Es que yo voy a hablar algo serio ahora Ya Ah, ya Perdón Serio Yo con Caño De verdad que no lo soportaba Ya ¿Por qué? ¿Por qué te dijo eso? No, porque uno creía que eso hacía el cuico Y me molestaba Súper cuico Era un poco petulante para hablarme Entonces si él estaba hablando mal de mí Ya Cuando estoy en su mismo canal Me parecía muy bien que ustedes puedan hablar lo que quieran en un matinal Obvio Y eso yo lo valoraba Pero cuando está tan de mafioso yo lo podría haber demandado Yo él lo podría haber puesto en la cárcel No le pongáis tanto Espérate ¿Cómo no? Tú sabes que tú le puedes No, no, no ¡Abogado! ¿Dónde está el abogado? Ven para acá Ven para acá Deja la niña Ven, estoy importante Me estás maquillando Ven para acá Mira el abogado con el coche Mira, mira, mira ¿Cómo va el coche? Mira, muestren, muestren, muestren Anda, pregúntale ya Anda, pregúntale ya Anda, pregúntale acá A ver ahí Suelta el coche Ven con el coche entonces Anda, pregúntale ya No, pero quedate ahí, hombre Si te ves muy bien Sí, te ves súper bien Pregúntale de ahí Eso no Este es el hogar Háblate más fuerte Así se ve Pregúntale a la mafiosa Abogado, ¿está escuchando? Sí, le escucho, dígame Ya Si le dicen mafiosa a alguien en televisión Sí ¿Puede significar una demanda eso? Mira, la verdad ¿A qué se lo dijeron primero? A papela No, por favor No Desfíralo Desfíralo Bien Muy bien La verdad Adiós Gracias.